El otro día encontré a mi novia entrenado con mi amigo en la cama para ver si resistía cuando yo duerma. ¿Es de buen compa eso? ¡Mejor salto por siempre! ¡El anillo de la amistad! No, ya vale, madre. No lo voy a decir. Se va a disgustar, pobrecito. El pobre me... No lo sabe todavía.